Reflexiones de Dios para este martes 16 de marzo Un hombre paralítico dijo a Jesús Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se renueve el agua Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar En este martes que recordamos a San Roque También recordemos la caridad Miren esto Este hombre, el texto completo dice que en 38 años llevaba allí junto a la piscina Donde entraban los ciegos, cojos paralíticos Llegó Jesús y encontró en Jesús quien le ayudara, quien lo sanara Quien lo animara a tomar la decisión de levantarse, levantar su camilla Que bueno que esa sea nuestra actitud Así como San Roque, nuestro patrono Siempre animar al hermano, al que está decaído, al que está desesperado, afligido, el que está triste El que tiene diversas angustias Animémoslos en el nombre del Señor Y nosotros mismos, desde esta palabra, también tomemos un ánimo nuevo Es Jesús, el que está en nuestro corazón Es Jesús el que nos dice también, levántate, toma tu camilla y echa a andar Levántate, toma un rumbo nuevo, toma un camino nuevo El camino que conduce a la salvación El camino que nos lleva al amor de Dios El camino que nos lleva a construir una nueva sociedad Una nueva manera de ser, estar en este mundo Para construir el reino de Dios Y una comunidad llena de amor, llena de virtudes Llena de compartir, llena de esos hermanos Que siempre están prestos para apoyar Para solidarizarse unos con otros Que la bendición de Dios descienda hoy hermanos Y la interacción de San Roque los acompañe En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga y les conceda un excelente y bendecido día Dios mediante, nos encontramos mañana a las 7 de la mañana Amén Amén